¿Puedes entrar por ahí? Ajá ¿Qué tal a todos? Hoy es abril 21 Ayer no podieron trabajar Los primeros por el agua Bueno, si venían un rato Y pusieron el plywood O el piso de... De la casa Y ahora vinieron y hicieron todo esto En un día ¡Aquí está la entrada, Aira! ¡Esa es la entrada! Y esto viene siendo el comedor Esto viene siendo el comedor Pero se me hace muy bajito aquí Venga, vayá ¡Uy! Este... ¿Qué es aquí? Este es el pasillo Este es el ba... Este es... No, este es el baño ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Estoy subiendo! ¡Papi! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ese es el baño? ¡Ajá! 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 Y... Este de acá, güero ¡Güero! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Va! ¡Dice el baño! ¡Ajá! Este es un cuarto Este es un cuarto ¡Acá era! ¡Ajá! Este es un cuarto Y este es otro cuarto ¡Están chiquitos! Este es un closet ¡Papi! ¡Están chiquitos los cuartos, ah! ¡Ah! ¡Hola, ya! Este es... ¡Aquí va a estar el laundry! Que es lo malo Que no me gustó La bajada Hacia el basement Por aquí Y de este lado No hay stairs No hay stairs No hay stairs En este lado Hacia arriba Hacia un cuarto El master No está muy grande Está chiquito Pero... Está más grande que donde estamos Aquí va a estar la regadera Y... Aquí va a estar Una vanity Una... Esos espejos Aquí va a estar El... El... Toilet Este es un closetcito Y este es el closet Del master Que no está tan grande tampoco Pero... Ahí está el... Progreso que se hizo Que tal amigos... Hoy es abril 23... Y así va el progreso... De la casa... Puse cámaras... Para que no sea robada El material Una ahí... Una ahí... Y una atrás... Que igual se lo pueden robar Pero... Mínimo eso ayuda a que... Este... Se la piensen un poquito... Puse el letrero... Ahora ya tenemos escaleras hacia el mismo... Vamos a ver... Aquí está... Y está muy oscuro... Wow... Demasiada agua... Voy a tener que venir a dar una... Una barrida o algo... Pero ahí está... Ahí tengo la otra cámara... Voy a cambiarle las memorias a las cámaras... Pero esto es el... Avance de... De ahorita... Ahí va... Poco a poco... Que tal amigos... Aquí ando en la casa... Y... Tenemos el basement inundado... Voy a poner esta... Esta bomba de agua... Ya está una abajo... Pero voy a poner otra... Para que se haga más rápido el agua... Porque es... Muchísima... La que hay... A ver... La minguera está doblada... Por eso no está saliendo bien como debe ser... La minguera está doblada... Un cepillo... Para empujar el agua hacia allá... Para que siga saliendo... Y... La otra bombita... Tal vez la pongo por acá... Para no lo voy a tallar... Esa mira... Bastante acumulada... La voy a estar moviendo... Para que se saque toda el agua... Que se saque... Porque estaba a nivel muy alto... Ahí se puede ver el concreto... Hasta donde estaba... Así que... Vamos a ver que se puede hacer... Pero aquí va... No han... Seguido con... Con la casa... Los primeros... Porque... No han llegado... Lo que son... Las cabrillas... O el techo... Pero vino aquí... El camarada que me está ayudando... A marcarles... Para que levanten eso un poquito... Y también esta... La vamos a levantar un poco... Y les marcó... Donde tiene que ir la chimenea... Pero... Acá no sé si les marcó... No, no les marcó... Aquí los camaradas están... Falta una puerta... Hicieron todo el framing... Y no tiene entrada... Aquí tiene que ser un closet... Y no tiene entrada para el closet... Ni por aquí... Ni por acá... Se les fue el rollo... A los camaradas esos... Pero aquí tiene que... Estar una... Una puerta... Por este lado... Porque por el otro lado... Por aquí... Está... La entrada al cuarto... Aquí tenemos un closet pequeño... Aquí está la entrada al otro cuarto... Y aquí es el baño... Y aquí vamos a tener lo que son... Lavamanos... El baño... La taza del baño... Y ahí es una regadera... Así que... Aquí no puede haber puerta para el otro lado... Porque aquí es una regadera... La puerta para ese... Es la esquinita... Tiene que estar de aquel lado... Pero bueno... Cosas que se pueden arreglar... Ok... Poner las botas... Y... A sacar esa agua de abajo... Criendo el agua de alto... Ok... Voy a poner la otra... Y voy a meter por aquel lado... Y voy a meter por aquel lado... Y pongo la cámara... Que no se va a caer... Ok... Vamos a ver si funciona... Pues que sí... Tengo que agarrar el cable por aquí... Que no se va a caer... Ok... Si no... Los electrocutamos... Pues sí... Dos lados... Está bastante profundo... Todavía... Y eso... Que ya tiene... Mucho rato corriendo esta... Ahorita voy a agarrar un cepillo... Esa la puso el... Amigo que me está ayudando... A construir la casa... Pero... El otro día que yo vine... Estaba... Nomás tapando aquí... El plato... Pero al parecer... En... Dos días que no vine... No pude venir... Por falta de tiempo... Subió más... Mínimo hasta aquí... Como... Tres pulgadas más... Pero ya se le subió el agua... Dos por cuatro... Parece... Mira más... Es... Bastantísimo... Vamos a ver... Acá afuera... ¿Dónde está agua? Está ventando... Que se va a moverla más... Que no quede pegado la casa... Sino... No nos va a pedir de nada... Queremos... Alejarlo... Nomás que se pueda... De la casa... Mmm... Si... Voy a buscar una piedra... Porque no se queda... Perro... Que es suficiente... Si... Por que se vaya por enfrente... Ahora tenemos un poco... Porque de ahí... Todo se va a volver a... Bueno... Está trabajando la bomba de aquí... Aquí está el drenaje... Pero... Todavía no tenemos... Fosa... Aquí en esta área... Donde estamos... Construyendo... No hay... Ah... Esta es otra bomba... ¿Dónde es? Y tenemos bomba... Oye... Podemos conectar este también... Eso es lo que voy a hacer... Para que no se vuelva a inundar... Tenemos dos... Nada más que al lado no la... No instalaron... Pero aquí sí está la bomba... Amigos... Estaba barriendo el agua... Con... Con cepillo... Se me quebró... Tuve que agarrar el de los... Camaradas primeros... Ya moví la... Esta... Para este lado... Ya bajó bastante el nivel... Aquí ya no hay tanta... Ahorita la vuelvo a poner donde la tenía... Porque ahí parece que... Se estaba... Yendo bastante... Pero mira... Aquí ya no hay nada... Ya desnivele... El... El concreto... Por esa esquina tenemos un poquito... Y allá se me está juntando también... Ahorita si no... La vuelvo a mover... De este lado... Fonde más... Más barril... Mucho se vino para acá... Y de aquí la estaba levantando... A la bomba... Voy a tener que... Estar constantemente trayéndola... Porque... Toda esta agua... De estas me hubiera... Viene de alrededor de la casa... De afuera... Estas me hubiera también... De toda la agua que estoy teniendo... Entonces... Pues es... Muchísima... La agua que... Está llegando a... A esta bomba... Eh... Voy a tratar de vaciarla... Un poquito más... Por abajo... Pero pues... Es agua... Es agua que viene aquí... Es la de alrededor de la casa... Hay bastante agua... En... En el terreno... Así que voy a tener que estar viendo... Todos los días... A... A tratar de drenarla... Porque... Tenemos dos bombas... Pero nomás está conectada esa... Yo pienso que voy a comprar... Otra... Manguera... Que la pueda conectar... No sé cuál de los dos sea... Pero pues... Por aquí también está saliendo el agua... No va a dejar de salir... Entonces... Voy a tener que comprar otra manguera... Su tubito y su manguera... Para... Aventarla... Y hacia atrás... O a ver... ¿Dónde la aviento? Pero... Esto va a estar de... Ser constantemente... Hasta que no se haga la fosa... Y se instale la plomería... Ya llegaron... Las cabrillas... Para el techo... Se tardaron... Bastante... En llegar... Ya tiene... Muchos días... Que terminaron de framear las paredes... Y estaban esperando esto para continuar... Ha estado lloviendo mucho... También eso no los ha dejado trabajar... Y sigo con el problema del agua en el basement... He estado viniendo una vez o dos al día... A sacar la... La agua... No más que estas mangueritas... Salieron muy chafitas... Y se rompen muy fácilmente... Hace rato aquí... Hace rato aquí andaba... El... Americano que me está ayudando... Y el este... Aquí anduvo sacando el agua pero... Pues... La sacó casi toda... Y me tuve que ir... Por mis morros... Pero el agua estaba... Hasta este nivel aquí así... Estaba bastante alta... Tapaba todo el plato... A la madera verde no le pasa nada... Pero podemos ver que se mojó... Los... Se mojaron los... ¿Qué se llaman los studs? Estos de aquí se mojaron... Y ya se ha mojado mucho... Se pueden ver todo alrededor del basement... Hay bastante agua... Grabé otro video donde mostró el agua... No lo he subido... Pero voy a subir lo primero que este... Estas mangueras... Las compré en Menard... Están muy chafitas... Pero... Sacó todo el agua este... Este amigo... La mayoría del agua... No voy a sacar toda... Está bien... Está bien... Está lleno otra vez... Ahorita lo voy a prender otro rato... Para que... Saque la poquita que haya... Pero no va a alcanzar a limpiar todo... Voy a agarrar el agua también de arriba de... De la madera... Aquí tenemos un poco todavía... Pero ya no es nada... Comparado con lo que había... Eh... Sacó el saco todo... Lo limpio muy bien... Entonces... Voy a barrer toda esta agua... Porque... Se me ha mojado bastante... Y... No creo que sea muy bueno... Para esta madera... Voy a tratar de... De empujarla para afuera... A ver como le hago... Lo más que se pueda... Mañana no va a llover... Así que mañana... Tal vez tengan chance de... Poner las cabrillas... Y poco a poco... Irla acabando de techar... Ya tenemos hasta nidos de pájaros... Tenemos una ira... Y tiene una semana... Yo creo que acabaron las paredes... Pero no llegaban las cabrillas... Pero... Pues ahí... Ahí vamos poco a poco... Después de este punto... Se va a ir más rápido... Yo pienso que como en dos meses... Mayo, junio, julio... A más tardar en agosto... Y ya está... Terminada... La casa... Eso espero... Pero bueno amigos... Hasta aquí les dejo esta... Actualización de... De este proyecto... Que ahí vamos poco a poco... Saludos... Que estén bien... Hasta luego...